Hay que tener en cuenta los factores materiales e históricos concretos para entender a nada. Y también para entender al resto del mundo. Cuando llegaron los españoles, no eran solo los españoles, eran los españoles con 5 a 10 mil años de historia de la civilización en Europa. Y en Asia, que finalmente era una unidad desde el punto de vista de las relaciones entre los pueblos. Y habían heredado no solo esa historia, sino también las contradicciones de esa historia. De hecho, los españoles llegaron a América en el mismo año que lograron expulsar a los árabes terroristas. Estaban expulsando a sus propios hermanos, a personas que vivieron 700 años en la península. Eso nos da una idea de que realmente lo que llegó a América fue una gran contradicción. Una contradicción de creencias, creencias excluyentes, que no podían amonizar. Una era falsa y la otra verdadera. De manera radical. Una contradicción de intereses económicos y de puntos de vista, incluso de costumbres. Por ejemplo, en la misma península, la mitad de la época era el polígama, la otra mitad era el polígama, etc. Es decir, lo que llegó a América fue un conjunto de civilizaciones expulsas. Raramente las civilizaciones del mismo mundo hicieron alianza. Y si la hicieron fue para caerle a una tercera. Y después se volvieron a ser federales. Llegó una contradicción. Y había una parte. Cuando viene Colón, que no es el descubridor de América, hubo otras culturas que ya lo habían descubierto. Viene amparado por el capital judaico. Y nadie lo ve. O sea, nosotros decimos, los que nos mataron fueron los genocidas, fueron ellos. No. Venía el capital judaico, que era más fuerte que los reyes católicos. Puesto que pagan la empresa. Ellos son los que ponen el dinero para la empresa de la invasión a América. Y además con los cálculos de explotación, esclavitud, genocidio al pueblo. O sea, queremos esa tierra para nosotros. Y destruyen casi todo el continente. Quedan lo mínimo. Entonces trae una contradicción muy grande. Nosotros luchábamos y teníamos, en un momento dado, en un combate nos ofrendábamos. Y ellos no, ellos no ofrendaban, sino que tomaban a la gente, la disminuían en todo, hasta la muerte. Y es diferente. Por eso acá dice, flaca, disminuido, sí, pero con una posibilidad de avanzar. En un momento dado, ¿qué pasa cuando los aztecas se enfrentan a los de Michoacán? ¿Qué pasa? Que reconocen su poderío, pero nunca pretenden esclavizar. Porque no tienen las posibilidades y saben que no deben de tomar a sus prisioneros. No pueden. No está en su visión, no está en su visión, por ejemplo. Son cosas como lo que hicieron los españoles, no atacaban de noche. Y eso, todos los textos dicen, no atacas de noche. No atacas bajo esta fiesta, no atacas. O sea, tenían una serie de reglas por decirle... Vamos a concentrarnos ahora en el tema central del proceso. Fíjense que la idea no es, por supuesto, explicar a las civilizaciones del viejo mundo de su contexto. Sino usarlas únicamente como un referente para tratar de entender a Anáhuac. Esta es la propuesta central. Por otro lado, en el caso de Anáhuac, también hay que ver que es una civilización que se desarrolló de forma aislada durante miles de años. Que nunca, nunca, nunca confrontó con otro bloque equivalente. Y en poder o en lo que fuera. Nunca confrontó. Y eso crea condiciones muy específicas. Se puede hablar de una cierta coherencia dentro de Anáhuac, debido a que no necesitaba rivalizar con otros bloques. Y nunca fue depredada por otros bloques. Jamás fue invadida. Entonces, la erosión que hacían los chichimecas en el norte, pues realmente era delineable. Además, los chichimecas eran parte de la misma tortecaya, así que era una erosión mínima. En otras palabras, Anáhuac tiene un producto cultural muy específico, pero no es el mismo el viejo mundo. Eso implica las diferencias. Cómo explicar las igualdades, las semejadas. Por ejemplo, tanto en el viejo mundo como en Anáhuac se desarrolla una serie de principios. Para definir al universo, al ser humano, a la sociedad. Bueno, eso se explica por el hecho de que somos la misma especie. Tenemos los mismos valores inversos. Sobre ese panorama general de identidades y desigualdades, vamos a ver lo específico americano que nos funciona hoy. Porque se trata, este encuentro pretende ser funcional. ¿Qué no funciona? Por mucho que queramos, no vamos a poder vivir como antiguo de Anáhuac. Eso no puede hacerlo ya ni siquiera la comunidad que vive en la ciudad. Por el solo hecho de que en la calidad del aire ya no. Así que no se puede vivir como antiguo de Anáhuac. Ha cambiado la calidad de los pensamientos. La educación realmente es aculturación. En todos los sistemas y en toda la época. Una forma de educación es aculturación. Es transmitir valores de una cultura que generalmente están en contra o van sobrellando los de otra. En la actualidad seguimos en este modelo de aculturación. Y no es que sea indeseable, ni siquiera se puede evitar. Si tienes en cuenta los problemas, puedes minimizarlos. Pero si no conoces los problemas, todos los problemas se van a magnificar y van a terminar adoptando el mismo sistema. En el caso de Anáhuac tenemos una idea básica, muy similar a la que usamos en concilio, que es Semanáhuac. Bueno, voy a escribir a la izquierda. Semanáhuac. ¿Qué significa Semanáhuac? La verdad. Ok, qué bueno que te escuchan los dos, pero... En realidad, fíjate que Semanáhuac viene de la... De la... La raíz es... Mana. Que quiere decir este tercio. Manígua, por ejemplo, es... La extensión, el campo. ¿Eh? Este tercio. Que forma... En juego, con la raíz Sem, que quiere decir único o hasta el infinito, hasta la unidad. La unidad como infinito. Sem también significa esas dos cosas. Entonces tenemos... Una extensión que posee... ¿Cuál es que posee? K es locativo. Pero también funciona como adjetivo. Así que... Que posee una infinita extensión. Semanáhuac quiere decir eso. Lo infinito. Pero pasa con estos términos, ¿verdad? Como decíamos en América, en términos filosóficos, también encontramos otros huevos de palabra que es importante. Para empezar, tenemos esa partícula Sem que vale uno. Y este verbo, Anáhuac, que significa contrario o diverso. Contrario, diverso o plural. Obviamente, aquí hay el disfrazismo. Disfrazismo es reducido a la palabra. No es propiamente disfrazismo, pero en su base son dos frases. Sentri y Anáhuac. Anáhuac es lo contrario, conceptual de Sentri. Sentri quiere decir unificado, único. Anáhuac es un diverso. Por lo tanto, la unión de la diversidad. En la unión de la diversidad. Si quiere convertir en la palabra en sustantivo, tiene que poner Semanáhuac-tli. Sufío sustantivo. Pero generalmente no se usa así. Se apropoja como Semanáhuac, que realmente quiere decir universal. Pero esa carta tiene una resonancia en lo catilón, como tanto también. Juega como, o vale como, en lo universal, en el universo. Fíjense cómo se empiezan a reunir sentidos. También, por supuesto, hay otra. Así que, uno y plural. Hay otra división, que es uno. Y Anáhuac nos recuerda la palabra Anáhuac, que es el nombre del territorio, y que se compone en su vez de A, que es agua. Y Náhuac, rodeado de Náhuac, en torno A o rodeado B. Por lo tanto, también, la unidad de lo que está rodeado de agua, donde está en torno al agua. Y agua, en este elemento de la palabra, quiere decir energía. No agua física. En el territorio vidrio quiere decir el agua del océano. Pero en el territorio del espacio quiere decir energía en el sentido de espacio-tiempo. La energía, espacio-tiempo. Eso es lo que tiene Anáhuac. Ese es Anáhuac. Abajo, en el otro lado, en contraposición, se manáhuac es todo lo que se ve. Y todo lo que no se ve también. Y lo incluye todo. Y por eso es el infracismo. En contraposición, del otro lado de la Tierra, donde no se ve, en el inframundo, en el interior, está el mictlán. O el mictlán, para decirlo en algo. ¿Qué quiere decir qué? En lugar de... Mictl. Esta partícula propiamente, ¿qué significa? Muerte, pero también sueño. El mictl es un sueño. También olvido. Disolución, ¿sí? Oye, entonces podríamos hacer una analogía de semígna al hígado. ¿Se mictlán? Sí, sí, de alguna manera hay un ADN, solo que es un ADN interno. El mictlán no se ve. Lo que se ve es el semanáhuac. El semanáhuac lo engloba todo. Ahora, aquella parte del semanáhuac que se ve, lo que específicamente está al alcance de nuestra percepción, recibió nombre propio como clartipal. ¿Qué quiere decir? La parte superficial o en la parte superficial de la gente. Porque el marido es la parte de la bóveda, se dice que lo vemos. Sí, es una analogía muy material y muy física y además muy básica de cómo funciona nuestra percepción. Nuestra percepción funciona así. De un infinito de migraciones, emanaciones, o como me quiera llegar. De un infinito de información que llega a nosotros, nosotros seleccionamos una parte. Es decir, no asimilamos toda la información que nos llega. Si asimilamos toda la información, a pesar no veríamos el mundo. Estaremos viendo el infinito, la totalidad. Y ahí no hay identidades. Identidad es siempre un paréntesis, un marco. Si yo estoy escribiendo una oración y pongo un paréntesis y quiero darle identidad a esa palabra, o a esa función de esa palabra. Quiero especificarla. Por lo tanto, para poder darle identidad a las cosas, nosotros excluimos la mayor parte de la información que nos lleva. ¿Qué parte realmente excluimos? Decir que excluimos 99% es que damos todos. Nos estamos quedando con una íntima fracción. Les pongo un ejemplo. El universo se compone de vibraciones. Hay una gama infinita de vibraciones, desde las más densas hasta las más sutiles. Las más finas, las más rápidas, literalmente hablando de las olas de luz, las más densas son las sonoras, por ejemplo. O incluso algunas todavía más densas que las sonoras, que ya ni siquiera aparecen un sonido, sino como una vibración en el cuerpo, un corto o raro. Inclusive pueden ser tan grandes esas vibraciones que pueden ser hasta el ciclo solar de la Tierra. Es también una forma de vibración gigante. Vamos a imaginar, esto es México. Este es el norte de México, este es el sur de México. Es bastante largo. Vamos a imaginar una película de esa de 24 por segundo. ¿Sí? De un fin. ¿Qué parte de esa vibración vemos? Lo corresponde a una sección. Así que si lleváramos una en un tarrete de películas, de un extremo hasta los dos metros, solo una sección, sería la vibración que vemos. Estoy hablando de los ojos. Pero, de los ojos y los sentidos. Una vez que esa información llega a unos sentidos, hacemos otra detallación. Y incluimos la mayor parte de eso que estamos recibiendo, porque es demasiado gaútico, y nos quedamos con una mínima cantidad de información de consenso. Es decir, estamos adaptados a aceptar aquella información que podemos consensuar como otra. ¿Es un desnatal? Sí, eso se llama, le llaman desnatal. Hacemos un desnatal. Lo hacemos de manera involuntaria. La sociedad nos propone. Pero también podemos hacer un desnatal voluntario. ¿Y no podríamos ocupar palabras de grupos para entrar dentro del consenso del grupo? No, pero prefiero mantenerme en este desnatal por ahora. Bueno, en el náhuatl, voy a usar el náhuatl como ejemplo de la propuesta mesoamericana, que se usaban, digamos, cuatrocientas lenguas. Pero, en realidad, no es tanto una cuestión de lengua como de conmovisión. Todas las lenguas reflejaban aproximadamente lo mismo. Sus variantes, no. Pero reflejaban aproximadamente lo mismo. Así que el maya, el zapoteco, ya ha sido igual, absolutamente igual. Se trata de la conmovisión anahuaca. No incide la lengua náhuatl. Así que, por ejemplo, el náhuatl la refleja muy bien. Se nota que el náhuatl no es una lengua ética. El náhuatl es una lengua hechiza. Bueno, surgió de una lengua ética que se llama hoy, se llama proto náhuatl. Los antiguos le llamaban el náhuatl, que se habló en la época de Teotihuacán, por la zona de Nayarit. Eso es una lengua ética. Pero una vez que cayó Teotihuacán, algunas personas tomaron esa variedad y empezaron a cultivarla, ya desde el punto de vista representativo. Empezó a representar a la totalidad de el náhuatl. ¿Cómo se sabe eso? Bueno, se van a dar la zona de Kiché, todavía abren el pobo cuyo y empiezan con el nombre. En el náhuatl, ustedes dan cuenta hasta qué punto habló esa lengua. Era la lengua del tributo, la lengua del comercio, etc. Y la lengua también de la filosofía. Lo cual no significa que las demás lenguas no recogieran sus valores. Sino que náhuatl no sirve de paradigma, no sirve de modelo. Quiero decirles que la asociación del náhuatl con los mexicas es un error. ¿Saben eso? Los mexicas no llegaban hablando náhuatl. Cuando llegaron los españoles, estaban más o menos asimilando el náhuatl. Pero todavía las clases más consumadoras ni siquiera hablaban náhuatl. Y eso es un reporte que quedó. En otras palabras, vamos a sacarnos esta idea popular y antropológica también de que el náhuatl refleja específicamente los mexicas. Y vamos a ver con un poquito más. Con él. Entonces, de ese infinito universo que nos llega, solo estamos quedando con una íntima, pero muy íntima cantidad de consenso. Es decir, de significados por los cuales nos entendemos. Aquellos significados por los que no nos entendemos, simplemente nos desechamos. Porque son inútiles para el propósito de sobrevivir. Entonces, la supervivencia, paradójicamente, va en sentido contrario de la percepción. Y eso se nota por ejemplo de un chimpancé. El chimpancé cuando nace prácticamente un niñito. Tiene la misma capacidad que un niño. Y aprende y demás. Pero a medida que crece, empieza a sacrificar inteligencia. Porque le es necesario para sobrevivir. La inteligencia es útil para sobrevivir hasta un punto. Pero más allá de eso, absolutamente inútil. Para empezar, necesita una cabeza que te desequilibra. Es muy importante esto que estás diciendo, porque ahorita estoy mintiendo el extremo de muchas personas cuando dices que no seas nada. No, a ver, por ejemplo, hoy en el estado de Veracruz, en otras zonas, en un mismo pueblo, estaba una comunidad aquí, la otra comunidad, pero está la Toconata, y entra a la Toconata. Y luego, otra que está más allá, que es una mezcla entre el Zapoteco y el Nava. Y otra que está más allá, que mezcla el Maya con el Zapoteco. Pero están conviviendo casi en un mismo espacio. Lo mismo sucede aquí, lo que no ponemos nosotros mucha atención es una de las que hay que nosotros, al desprendernos de Chukomostok, no hablábamos exactamente la misma lengua. Entonces, al llegar, obviamente, solamente quiénes son los que pudieron comenzar a hablar una lengua en conjunto, los que iban adelante, los portadores del único, ¿verdad? Son los sacerdotes los que comienzan a ponerse de acuerdo y configuraron la lengua. Pero los demás no se tenían, y todos, vamos a decir, todos los instrumentos para que podamos hablar. Y hoy, inclusive, todavía te encuentras en algunas partes, por eso la vaina y las variantes del Nava, que no es el mismo Nava que habla en el Xochimilco que la gente de las pastores del Nava. Hay que distinguir, las lenguas populares, las lenguas reales, la verdad, aquí habla la gente, son variadores, y a veces dialectos. Es decir, cuando una variada ya no reconoce el reglo gramatical, ya no se califica de dialecto. Y de ahí surgió la lengua fácilmente, de las lenguas oficiales, las lenguas de imperio, por usar una impresión del Nava, que en Anáhuac no funciona así, porque no se trataba de imperios, podríamos decir imperios culturales. Hubo varias épocas en Anáhuac, por ejemplo, antes de los dos o tres siglos antes de Cristo, se entendió una lengua por todos lados, que probablemente tuviera su país en lo que hoy es el zapoteco. No el zapoteco de hoy, porque ha pasado mucho tiempo. El zapoteco de hoy empezó hace 1.200 años. Estamos hablando de hace 2.500 años. Después vino otra lengua que no se sabe cuál es, pero se estaba diciendo que es el paisaje del Nava. En fin, se ha hablado de varias lenguas que se hablaba en Tihuacán, una de ellas era dominante. Porque es que todas las sociedades que tienen un centro, que tienen una coerencia, necesitan un entendimiento común. Nosotros que vivimos en un mundo completamente en mi estado, usamos una lengua común que es el inglés, porque eso lo hace más fácil. Y ya a partir del siglo XII después de Cristo, el Nava. Así que se trata de una cuestión evolutiva, histórica. No es que el Nava sea en absoluto la lengua representativa del Nava, pero representa el último periodo. Y por eso lo estamos usando. La Límpag es el ámbito por excelencia donde mora, ¿quién? Tlaca. ¿Y qué quiere decir Tlaca? Tlaca. Y en esa raíz, Tlaca, significa mitad. También puede significar en el medio, en el centro. Pero, en su sentido más básico, es la mitad de alto. Cuando se une con este sufijo caldo, el sufijo sustantivo, entonces estamos hablando de que es centro o de que es mitad, de que es la mitad. Las ideas mesoamericanas entonces suponían que el ser humano, porque esto significa humano, es una mitad, es una mitad de alto. Nace como una mitad, no nace como un entero. Por lo tanto, esta idea, desde la misma palabra, está condicionando al ser humano, ¿para qué? Para completarse. Y para completarse, esa mitad hay que multiplicarla por alto. ¿Por qué tú multiplicas una mitad? Para convertirla en un entero. Por dos. Por dos. Entonces, no va a extrañarnos que la raíz de dos, que es Nau, nos formara la otra entidad que conforma al ser humano ideal. Así que a partir de Tlaca, la mitad del Nahual, que quiere decir el doble o el exponenciado, estamos conformando a una unidad. Y esa unidad se proyecta a lo alto, que es el equivalente. Ahora, hay otra pregunta. En las lenguas, por lo menos, lo que yo he escuchado, me decían, siempre analiza las diferentes partes. Por ejemplo, si nosotros dijéramos, Pla, Pla, y luego, aquí, acá. Sí, pero vos metas, Pla. Pla. ¿Tla es la línea? No. No, hay Placa. ¿Con Placa no hay Placa? No, no, no. Si no estuviera, nosotros estudiamos los diferentes sonidos. Si tú dices Pla, ¿a qué te lleva? Si dices Acre, ¿a qué te lleva? Y si dices Pla, se va a decir Acre, vas a encontrar tierra, agua, pedernal, lo encuentras en la palabra. Entonces, como a la suma de palabras, le encontraban, la hacían como una síntesis para decir varias cosas. Y además, una que tú entendías, y las otras, que era el sentido que tenía esa palabra, diferentes raíces, tú podías entender que te estaba hablando de un algo diferente. Por ejemplo, si nosotros entendemos, la persona está llena de agua, la persona es mineral, la persona es tierra, la persona. Entonces, ya vas encontrando varias cosas. Vamos a ver, síntesis, ¿qué te mencionó? No, 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 no. Espera, espera, espera. Etimológicamente, la palabra, ni siquiera en pinta. Etimológicamente, el nombre del ser humano de forma de Pla, es un prefijo que quiere decir el sentido sostenido, o genérico, o que se repite, o aquello que sigue siendo. Y, sufrido en cálculo, que es la sustantivación del verbo K, ser humano. Así que, ¿aquel qué es? Aquello que es. Incluso podríamos traducirlo como aquel. Entonces, el ser humano, aquel, sin más. Eso es el etimológicamente, esa es la formación literal de la palabra. Las partículas que participan ahí. Ahora, como está diciendo el chavro, las palabras más tienen resonancias, que son huevos de sonido, o huevos de sentido. Y puede empezar a sacar muchas más de él. La más obvia, esto lo nota primero, hasta donde yo sé, López Osteen, es Plaque, esta raíz de Plaque significa vital, y que explica un montón de cosas. Se representa, por cierto, así. Mámitate. ¿Bien? Lo cual, de paso, les digo, es el heroísmico de un personal muy conocido. ¿Quién es? De Agatú. Entonces, es muy interesante como esta cosmovisión nos da una descripción del universo. Vamos a decir externo, o del universo en su totalidad, o del universo más allá de lo que es el ser humano. Y por otro lado, una descripción del ser humano que refleja esa descripción del universo. Por otro lado, es lógico. El ser humano es, para cualquier cultura humana, la medida del universo. Entonces, el universo finalmente es una extensión del ser humano. De hecho, si vamos a ser literales, primero surge la descripción del ser humano y después la descripción del universo. Esta palabra, semanagua, esta es una palabra tardía. Una palabra filosófica ya tardía. Una composición. En cambio, nahual es una palabra más vieja que el mundo. Sobre todo en su forma original, que era nahual. Es una palabra, de hecho, pre-nahua, pre-minsoamericana, que aparece en casi toda la tierra. Entonces, estamos hablando de dos estadios de definición de estas niveles. Entonces, uno da origen a otro. ¿A dónde voy? Que el ser humano, como centro de alta como visión, lo cual no significa antropomorfica. Porque hay una diferencia entre una visión antropomorficada del mundo, que es aquella que supone el ser humano como logro, como fin. Es decir, el ser humano ya está constituido y se pone en el centro del mundo como el hombre de Big Room y otro. ¿Ves? Eso es muy diferente al ser humano como proyecto. Si ponemos al ser humano como proyecto en el centro de la conmovisión, entonces no estamos poniendo una cosa definida. No estamos poniendo el número uno. Estamos poniendo el signo óleo. Estamos poniendo algo que se mueve. Algo que está detrás. Y eso se arraba mucho más por el juego de palabras, por el juego del sentido. Porque el sonido trache, mitad. Y el sonido nahual, doble. Es como en la lámina uno del Códice Fenerbari, ¿no? Que podría aludir a este concepto, ¿no? Del hombre que está en el centro y que tiene la guía. El ser humano como aquello que va a llegar a ser, o que puede llegar a ser. Ni siquiera obligatorio que lo llegue. Es un potencial. Así que si decimos Tlacanahuali, o Tlacanahuali, Tlacanahuali ya es un disfrazismo. Y es un disfrazismo de tipo dialéctico. ¿Cuáles son los disfrazismos dialécticos? Los disfrazismos de oposición, ¿cuáles son? Ya sobrecudimos. A ver. Disfrazismo dialéctico que tiene por el medio. Sí. Ah, bueno. Que sacuate es una palabra procedente de un disfrazismo dialéctico. Que genera un tercer concepto. Exacto. Porque contiene dos elementos con significado. Todos en función. El mensálico y la serpiente. Y eso es un disfrazismo dialéctico. En caso de otro... Hay que saber. Él preguntaba de la contradicción. Nosotros hacemos de la contradicción uno solo, pero encontramos el punto, por decirle, sus propios puntos de encargo. Claro. Y las otras... Bueno, de eso es una capacidad. De ser humano. Se impreza todo. Lo que pasa es que a Mesoamérica le dio mucho brillo. Es que estaba pensando en el test, que viene de paso, firme, y entonces también el test nos está hablando de un paso. Pues ahí simplemente tenía... Está interesante. Sí. El mismo semanagua que son este... Sí, aquí hay un término. Hay un término. No puedo hablar del disfrazismo, porque el disfrazismo es una frase con dos términos diferentes que a todos ustedes. ¿Quién me ponen en el teléfono? Un bloque y nahuatl. ¿Qué quiere decir? Troque y nahuatl. El dueño, el señor dueño, es el que posee lo que está cerca y lo que está junto. Otra manera de decirlo, señor de la íntima vecindad. Es decir, lo que está, donde uno está, es que coexiste el doble, por decirlo en términos chamánicos. Este es el catálico, el doble, el oso. ¿Quién me traduce literalmente? Bueno, en este disfrazismo, nombre de disfrazismo, hay un huevo de sentidos. A ver, ¿a quién hay un huevo de sentidos? Y hay una palabra dentro, que es nahuatl, que también está indicando el cuatro, el movimiento suave, el cuatro. Sí, exacto, está abriendo esta misma raíz. ¿En qué plural, no? Y esta raíz, que no por punto está emparentada con esta, ya no significa mitad, pero significa una dualidad. Y por eso es el otro, que está al lado. Por eso significa cosas que se juntan. Y por esto, por esta parte tenemos una raíz que literalmente significa doble. dualidad. Todo mi nuevo es uno de los nombres que se le dan a Tecatlipoca, que es el ideal del ser humano proyectado. La proyección del ser humano es Tecatlipoca. Es un ideal. Ese nombre aparece en los juegos de Trattori, siempre seguido de otro, o acompañado de otro, o de interacción también, que es precisamente Traca. Es decir, Traca no solo es el nombre del ser humano, es también el nombre de Tecatlipoca. Y en ese sentido, los españoles lo traducionan como que es humano. El humano en el sentido del pueblo. Fíjense que hay una confusión para nosotros. Humano quiere decir, por un lado, limitado al humano, por otro lado, bondadoso, el fechado de tu interior. Mira, y hay otra cosa muy importante, estamos viendo lo que Nahuaque, entonces, ahí Nahuaque quiere decir, los cuatro que unen, lo que une, y allá. Te van a dar raíz. Sí, hay un poco. Mira, cuando está semanando, a que lo vuelves a encontrar, lo que une, lo uno y lo que une. O sea, siendo cuatro, une, lo que va uniendo, es muy importante. Bueno, ya me hice referencia a algo importante, que aquí, la raíz Nahuaque, si bien significa doble, no le da nombre al número dos, sino al número cuatro, ¿por qué? ¿Por qué al cuatro y al dos? ¿Qué sentido real tiene esa raíz? La raíz Nahuaque, en realidad quiere decir, la raíz Nahuaque, el primer ponente natural del cuatro, ¿sí? Pero bueno, básicamente, Nahuaque también se retiraría a la ubicación de los números. Sí, sí, y ahí puede traer un montón de referencias, un montón de referencias, que son muy ricas. Pero vamos a lo que está, entonces, ese doble es dos por dos, no es simplemente dos, ya es que cuando aparece en el nombre divino, te están uniendo, básicamente, a una dualidad, o cuando quiere decir, juntos, conjuntas, mínimo, un par de elementos. Pero esa fundamenta no es, no es de dos elementos sin estructura, sino son dos elementos muy bien estructurados, el horizontal y el vertical, y eso nos da un sistema de cuadro rojo, ¿sí? Este, en uno de esos libros, en uno de esos libros, en uno de esos libros, señalado en un tipo de, lo que es Nahuaque, incluso la parte que tiene una copia, que es un círculo, conformado con flechas, una mirando al exterior, y otra mirando hacia adentro. Sí, es un tipo de, lo que es Nahuaque, nunca lo he visto en un pódice, nunca lo he visto en un pódice, no, pero puede ser esta raíz Nahuaque, se representa así, como dos maizitos, y se representa, o una sola, o un solo talla, un maigo, esa es, geográficamente la forma de expresar a la raíz Nahua, que tú la puedes usar, si ya está sola, significa Nahuaque, pero si está en otro contexto, ya es Nahuaque, y se, si, entonces, con ese tipo, la representación sería, entonces, el tipo de Nahuaque es lo que viene de afuera hacia mí, y lo que está en el de aquí, vamos a, vamos a estudiar, parece tremendamente la respiración, sí, se me va a explicar a muchas gracias, vamos a estudiar, este término es su contexto, ustedes también lo que es lo que es lo que es lo que es la manera de hablar de tragar a la mano, oye, Nahuaque, sí, 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 a eso voy, vamos a ver en su contexto, este concepto, el ser humano, a través del desarrollo, menos Nahuaque, a través del Nahuaque, si ustedes quieren, se convierte en algo homógeno, en algo unido, en el concepto de la totalidad, no solo se le llamaba otro que Nahuaque, recibía otros nombres como, Ipanemoguani, o Ipanemoguani, es igual, que otro, que otro, Moyocoyani, importante, y que otro, por lo general, le llamaba un tarro, pero ya eso lo tenemos acá, había cinco nombres que se empaquetan, que los comentaron, es uno detrás de otro, de manera sistemática, Moyocoyani, Ipanemoguani, 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 Eka, 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 Pueden decir también Eka, aire, viento, esto es viento, Eka, aire, pues bien, este, esta es la forma ideal de, cuando los españoles interpretaron estos nombres divinos, como alusivos a la deidad de los judeos cristianos, que estaban falsificando los centros, estaban falsificando los centros, no porque quisieran, sino porque no tenían otro referente, en todo caso, estos nombres se pueden traducir, si vamos a usar palabras cristianas, como Cristo, pero no está como Dios, Jehová, que está por siempre más allá de los humanos, según la convocación de los creyentes, es decir, que está más allá, no es humano, simplemente es otra cosa, les pongo una diferencia entre Dios y todo lo demás, todo lo demás puede evolucionar, pero Dios no puede evolucionar, entonces es una división, es una división absoluta, irreconciliable, eso se llama filosofía dualista, es una religión dualista, son religiones dualistas las que creen en un Dios, que no puede evolucionar, fue bien, en los americanos no había dualismo, en ese sentido no lo había, por lo tanto, no estaba esa idea de una legal que jamás evoluciona, no, 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 toda la legal es susceptible de evolución, porque la palabra legal significa evolucionar, en estas leyes, en consecuencia, toda la legal pasó por el micrófono, y por supuesto pasó por el humano, y se definió a sí mismo en la etapa humana, de modo que la legal es la proyección del humano, en otras palabras, si vamos a traducirlo en compósito cristiano, hablaría del Cristo en el sentido místico del término, no en el sentido central, Cristo como el potencial de la realización del ser humano, entonces quiero retomar algo que mencionó Chávez, bueno, la totalidad se puede ver desde el punto de vista de los dos votos como la religión, obviamente, era la religión del agua, pero en realidad eso es solo una mínima parte de su propuesta, porque era de todo un sistema de desarrollo humano. Sí. ¿Se puede relacionar esto con las incidencias de los Juan? Por ejemplo, cuando se habla de pluralidad en el consumo de la pura, con el consumo de periódicos, con el consumo de la hierba, el mito, esas diferentes formas energéticas, también se podría, podría existir alguna relación con las formas energéticas que se plantean en el pizarro, eso es una, otra, número, otra situación de, justamente también la pluralidad en ese sentido y la identidad, creo que se pueden referir a que, a que don Juan comenta justamente que los seres humanos dentro de sus experiencias se pueden desdoblar en muchas cosas hasta que logra desdoblar específicamente a Castaneda y Puerto. En ese sentido, la identidad también puede ser tan animal como eso, desdoblar en varios animales. A ver, a ver, a ver, el desdoblamiento es mental. Es una explicación que le da la mente a un fenómeno, que no se resume ni se reduce al número dos. Los números son explicaciones que le da la mente a los fenómenos, no son dos grandes. Cualquiera que haya vivido, los cristianos, que también llegan a la segunda sesión, van a ver que de segunda no tiene nada. En absoluto, es simplemente un estado de conciencia tan intenso que probablemente la mente se desactive. Si la mente sigue funcionando y empieza a hacerte preguntas, entonces van a llegar a ciertas conclusiones. Y esas conclusiones están recorridas en la teoría del cortejo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Los sacerdotes cortejas se basaban precisamente en ese tipo de experiencias. Estudiaban esas experiencias y son el resultado de miles de años de acumulación de datos sobre esas experiencias. ¿Qué iban a decir? Y aparte, esto explica bien en su pie, los que le llamaban el doble porque los identes veían como... O sea, el doble del tamaño. O sea... O sea, mira, él también lo dice. En un momento don Juan le dice lo siguiente. En realidad, el doble es el cuerpo. El doble es la persona. La enemiga no se puede decir que sea el doble, es lo eliminado. El refugio puede ser eso que se usa para funcionar en sociedad. La persona. Que por algo se llama persona, quiere decir, representar la máscara. Eso se podría decir que es un doble. Pero aún así, hay que tener cuidado de no desdoblar el mundo. Porque el chamán se va con todos los zapatos. Eso es un principio. Hay que vivir con todos los zapatos. De tal manera que desde mi punto de vista, bien particular, podría ser que la segunda tensión sea una ejecución de una poesía ante uno mismo. Si te defines a ti mismo como aquello que no está en la segunda tensión, definitivamente hay que ser un guerrero para... Primero para procurar la segunda, para entrar y luego para resistir un ratito ahí. Porque es un estado de conciencia donde está recibiendo toda esa información que le habían descartado de una vez. Está siendo consciente de esa información. Lo cual no significa que la puedas mover, que la puedas utilizar. Al principio, esto es como un niño que acaba de nacer. Y te pasas años como un niño que acaba de nacer. Porque es demasiado. En realidad, no creo que haya, en sentido así, absoluto, un estado de expertise de la segunda tensión. O de tamaño, como le llamaba. Yo creo que son proyecciones que nos hacen como manos a partir de nuestra rogancia, pero ¿quién dijo que existimos para entender o que eso? O que esa debe ser. O que eso siquiera es posible. ¿Cuál es la finalidad de los objetivos al experimentar esto? ¿Cuál es la finalidad de nuestra cultura moderna al abstenerse de esas clases? Si tienes un niño chiquito, el niño chiquito quiere saberlo. Le va para arriba de la posición. ¿Cuál es su finalidad? Es decir, existimos para archivir experiencias. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿qué es nuestra sociedad? ¿Quién está en un video de experiencias y trata de impedir? Impedir la de hecho hasta el punto de que un señor, que supuestamente es de la ley, vale lo mismo que tú, te dice, no te puedes comer, porque a mí no me da ganas de que te comas eso. Así es decir, perdiendo la esencia misma de los objetivos. Realmente, uno busca la experiencia porque ese es el sentido de la vida. La vida es la extensión de experiencia. En el momento que ya no hay más experiencia, uno se convierte en una caricatura y empieza a morir. Las culturas que le dan la espalda a la experiencia, yo digo varias, pero creo que ninguna como la no, están condenadas a la extensión. A la extensión no solo porque va a aparecer, sino porque va a resultar un huevo oscuro en la historia de los objetivos. La gente la va a usar como referencia a los objetivos, ¿sí? ¿Qué ibas a hablar? ¿Tú? Bueno, es que me viene la mente que en las enseñanzas de don Juan, en una parte se burla a don Juan de Carlos, por el concepto de don Juan de Carlos en relación a la posibilidad que tenían los ancestros de saltar a la altura de un árbol. De alguna manera, ahí nos invitamos en dos contextos distintos. El contexto de la persona que vivía en los tiempos de los Olmecas o cualquiera de esas culturas. Y la persona que vive en estos tiempos, por eso en un momento determinado, él le dice que en esos tiempos los hombres podían hacer esas proezas, pero en esta época no necesitamos de hacerlo. Otra vez, la segunda tensión se está definiendo a tu capacidad de realizar una proeza, pero en función del contexto en el que estás ubicado, no estarte remojando archivos que ya pasaron. De hecho, el ejercicio de la voluntad es sobre todo la voluntad para contenerse. Para contenerse. Que todo, que tengas la posibilidad de entrarle a todo, no significa que debas entrarle a todo en todos los momentos. Uno tiene que encontrar una sintaxis en la segunda tensión. Es a lo que él le llama un consenso especial. Y es justamente de eso que se trata. De eso se trata de los monasterios de toda la vida, las escuelas de conocimiento, los anacorelas que se van a una montaña. Se trata de eso, de aprender a usar esos recursos. No porque estén ahí significa que ya podemos usarlo. La marca de una persona que no sabe hablar es que se le tira aborazadamente a toda la experiencia. Y en ningún momento se detiene a pensar, bueno, bueno, ¿qué quiero hacer yo por esa experiencia? Simplemente sentirlo a qué. Tenemos el caso de un niño chiquito. El niño chiquito se lanza para crecer. No va a ser discriminación. Hasta que se quema dos o tres veces y ya empieza la destrucción. Y yo lo que quiero es por acá. No dos o tres veces, sino por acá. Hay un camino, es el camino de la evolución. Y se compone de un paso primero y otro después. Cuando vamos a pervertirlo, entonces simplemente lo vamos a sufrir. Un caso clásico, por ejemplo, con lo bueno de plata de poder con los primerizos, es que termina terriblemente asustado. En ese susto de ello se basan las leyes que prohiben las plantas. En ese susto. Alguien tuvo esa experiencia, le salió mal, se convirtió de nada, en una basura social, y por supuesto que empezó a hacer daño, porque una persona que se asusta no está en poder de sí mismo. Una persona que se asusta es fácilmente manipular. Entonces, por supuesto que en la edad media, ya con la época de la turma y demás, el uso de esa planta empezó a generar rechazo a la sociedad, porque también era demasiado. Era abuso lo que había en Europa, sobre todo el uso del polimón. Y por otro lado, que tenían una religión cristiana que decía, y esto es muy positivo al principio, ¿por qué no intentarlo con los mismos? ¿Por qué esperar por una planta? Digo, se pueden hacerlo con la planta, ¿por qué no sin ella? Tiene todo el potencial, y si no lo tienen por lo menos intentan, lo cubren. En principio, la religión cristiana propone algo positivo. Lo que pasa es que cuando esa propuesta se convierte en una camisa de fuerza, entonces se viola a sí misma, se perviene a sí misma, le pongo un ejemplo. Ahí viene la sustanciación. Algo que hace el católico, por lo menos una vez a la semana. Y ese católico sabe que se está comiendo de la planta y sangre del Señor. Y sin embargo, también sabe que no lo está haciendo. Algo falló. Algo falló. La institución original no es así. Lo que pasa es que la gente se adapta a vivir en el fallo y se rompe cívico. Y terminamos perdiando su propia institución religiosa. Otra cosa que llamó la atención de la lectura de este libro. Por ejemplo, llega el momento en que pregunta a Carlos Juan, le dice, le comenta la situación de que una vez que haya fumado un visto, siempre lo va a acompañar independientemente de él. Yo me pregunto si habrá algún grifo que de tanto o cantidad de mota que se haya metido sin necesidad de fumar mota pueda volver a reproducir ese estado. Mira, sin necesidad viene una planta puede llegar a la segunda tesión. Claro. Sí. Conoce respecto a la planta puede intentarlo con mucha más facilidad. En este momento está de más que 5 minutos de intento de cada uno de los dos. No más. En realidad no es nada de la pregunta. No es normal. Lo que es bastante anormal es una sociedad entera que desconoce esos estados y no los usa como su fundamento. De esos estados de libertad mental, de descongestionamiento de las concepciones, sale la creatividad, de esos estados sale el arte, de esos estados los descubrimientos. Cuando un científico descubre algo realmente valioso ¿qué hizo antes? Hizo un experimento de meditación. Aunque no le llaman así, porque no sepa lo que está haciendo. Pero lo hizo. Porque de otro modo no podía tener la frescura mental como para salirse de causa y ya pillado y encontrar otra cosa. Estamos hablando de meditación, no de plantas. Es decir, la planta lo único que hace es incrementar el corriente de ciertas hormonas que ya uno quiere. Si uno no las tuviera, pues de plantas no podría entrar con ellas. Así que, no se trata de tirar las patas y hacerlo de otra forma y tampoco se trata de usar únicamente la planta. Sino llegar al sentido común. Quiero decir algo, el camino sin plantas tiene un peligro. Si tú te vas a una montaña en un monasterio y te dedicas 20 años a meditar contra una pared como hace un hombre y te iluminas, tú tienes el peligro de considerar que esa iluminación fue producto de tu esfuerzo. En cambio, si te pones un burrito y te iluminas tú sabes muy bien que no fue por el juicio, que era el esfuerzo de los juicios. Y eso te da una cierta ligereza. Hay una gran diferencia entre las culturas chamánicas que son humildes, que son infantiles, y las culturas religiosas cuyos santos están representables. Hay una gran diferencia. Un chamán no pone a otro grupo de detalles. Porque un chamán sabe que hasta la matita más humilde puede tener potencia y mucha más conciencia que tú. ¿Sí? Básicamente eso que te estás planteando de que si el estado de visión fue provocado por la virtud misma de alguna persona o por el consumo de alguna planta de poder realmente sería algo que se analizaría de manera cívica. Pero, en mi opinión también el hecho de los consumos de las plantas en relación a la hormonalidad y bioquímica que se realiza en flores. ¿Significa una comunicación? Mira, nuestra cultura no fue un ejemplo de los usos positivos y negativos. Todavía quedan chamánes. Toda la característica de un chamán que lo hace es un chamán autótico, no un façante diferente. ¿El institucional de energía? Es un hombre que hace cosas prácticas, por lo general cura o hace cosas prácticas. Paso familiar, no está procurando si un al tanto. Por otro lado, también tenemos al grupo hípe. ¿El grupo? ¿El grupo hípe? ¿Tú sabes cuántos pueblos se perdió en el grupo hípe? Estamos hablando de miles de millones de hoy. ¿Y qué produjo la cultura hípe? Una cierta añoranza de algo que nada solo. Ni siquiera cambiaron la autografía de otra ley. Oye, pero probablemente haya conocido a las personas sea el sustento del sustento de lo que de las personas que hubieran sin duda. En mi caso individual, ahí no me viento. Estoy hablando de la cultura como un todo. La cultura como un todo no trascendió, pasó, ya no existe. Si la cultura, si ese momento cultural hubiera funcionado, seguiría existiendo. Si no existen por algo, se quedó ganado, al margen de que los individuos hayan trascendido. En otras palabras, no se trata de la mata, se trata de lo que haces con la mata. No se trata de la meditación, sino de lo que haces con ella. ¿Para qué haces el ejercicio? Decía David, el mundo de Karanda, decía, si tú lo que quieres es Samadhi, consigue este sufúrgico lo que te da Samadhi. No ha comparecido, ¿verdad? Samadhi. Y quien lo ha probado sabe que da Samadhi. Si tú lo que quieres es buscar alcohol. Ahora, ¿cuál es el nexo entonces entre Nahuali? Y Nahuali lo escribo abajo por una razón. Nahuali no está arriba. Nahuali no es una deidad. Nahuali está en el vicla, está en el inconsciente, está en el inframundo. Es un potencial de desarrollo de conciencia. No una deidad. No se trata de que una deidad nos esté dando su gracia, en absoluto. Se trata de que si tú no quieres puedes acceder a un potencial de desarrollo de conciencia. ¿Cuál es el nexo entre Nahuali y Plana? Para crear un morio goyani. ¿Qué significa muy goyani? Que se sea así. En el mo, así, que okoya se crea y ve la visualiza. Ni, aquel que, aquel que así mismo se está creando, porque tampoco es que se creó en un momento y ya no lo hace, que se está creando a cada momento. Ahí te va la pregunta. Sí. ¿Este Nahuali nunca fue a la universidad ni sabe de etnótica ni de etnótica ni de etnótica? Sin embargo, se crea a sí mismo. Sí. Entonces, volvemos, las herramientas mentales y culturales no nos sirven para lograr eso. No, no, ¿cuál es el nexo? A ver, lo que produce, ¿qué cosa es? Esto tiene nombre en esta convocción. La convocción no solo definió al ser humano como función social habitual, cotidiana y como potencial de conciencia y como, por supuesto, un resultado teórico y ideal, sino que también proporcionó el medio. El medio para que estos dos segundos introduzcan esto. Ya tú lo mencionaste hace un rato, se llama Maseualistri. ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Merecimiento. Es interesante que esto es parte de la raíz más, de hecho Maseualistri puede interpretar literalmente como el que posee aquello que dice la raíz más, que también le da nombre a al venado. Esa raíz Maseual es su origen, se relaciona con una función del venado en los orígenes de la civilización mesoamericana, ya no al final. Pero en sus orígenes el venado tenía una función importante, igual era esta. y sigue teniéndolo ahí simbólicamente por ejemplo que los buchones. ¿Por qué los buchones hablan del venado cuando se refieren al niño? ¿Simbolizan qué cosa? ¿Cuál es esa función simbólica? No simboliza que yo sé. ¿Ah? No simboliza que yo sé. Sí, pero es una función muy específica. No la planta en sí. La planta por planta no es. Si yo le digo una planta, yo quiero decir aludir a algo de esa planta. ¿Qué quiere las demás plantas? Venado es el símbolo de la transferencia. Transferencia. Por lo tanto, merecimiento. Lo que hay detrás de la idea del merecimiento es el sacrificio. Tengo que sacrificar algo para ganar algo. Al principio vino solo a Mesoamérica. También en el nuevo mundo la transferencia entre comunidades era en cabezas de ganado. En el caso de América, venados. y por eso el ganado que es un emblema solar por excelencia y sus cuernos que representan la energía se convirtieron en el símbolo del Mesías. Esa raíz Mes es la misma que más que significa astado con cuernos. Es el famoso cordero de Dios. Al Mesías ¿cómo se define en la Biblia? Como el cordero de Dios. Porque usted no te va a decir Mesías significa un medio. Sí, significa un medio también. Pero esa palabra tiene una raíz etimológica muy importante que nos describe cómo funcionó la Biblia. Hace cientos de miles de años probablemente el ser humano empezó a entender que le conveniente cambiar con otros grupos comida y cosas así. Conocimiento, etc. Espacios. Y muy pronto se descubrió una moneda y la moneda era ese animal. Ese animal que servía para el sacrificio. Por eso la conmovisión mesoamericana nos dice que el universo surgió del maseboalismo ingenerado con la regla y a través de que como dice el canto del sacrificio. Como dice el canto mechica mi deporte como que recuerda que dice me he hecho como un penado para ellos para la sociedad. Me he hecho como un penado. Es decir me estoy dando el sacrificio. ¿Qué significa la doctrina del sacrificio? Se ha entendido muy mal se ha entendido como el robo de Tleyo o de la energía vital Tleyo de la raíz Tleyo que es el fuego Tleyo fue energía vital se ha entendido como robo de Tleyo. En realidad el sacrificio lo que tiene de valioso es justamente el contrario de un robo es una ofrenda otra cosa que implica más a ti es el que tiene miedo y luego modifica cuando vence el miedo se convierte en el venado del periódico porque estás percibiendo dice la percepción debe vencer al miedo porque el miedo no te permite percibir por eso es el más igualismo cuando es realmente más igual es cuando estás venciendo tu miedo cuando ves a una un chorro que te habla de nuestro señor venado ¿sabe lo que está diciendo? Nuestro señor merecido nuestro señor en merecimiento y no hay merecimiento si antes del merecimiento no hay una confusión negativa que vencer así de sencillo ¿y cómo vencer esa confusión negativa en el caso de las plantas del periódico? ¿cómo la ven? sacrificando algo sacrificando algo eso es lo interesante sacrificando rutinas formas de pensar absurdas infantiles vicios pérdidas de tiempo si sacrificas aquello que te hace perder energía te va a quedar un sedente de energía y de forma natural tú vas a querer aplicar ese sedente de energía que no es lo normal no estamos hablando de religión estamos hablando de psicología básica es decir sacrifica tu rutina y vas a tener energía y con esa energía vas a adquirir la condición del macehual del merecimiento macehualista es la condición del merecimiento espiritual merecimiento por algo que sacrifica esta es la doctrina original del sacrificio en mesoamérica no se trataba de robar sino de dar no le estoy quitando a otro estoy dando a otro conmigo se los pega este alguna cuestión delante delante de las cavernas tenía regalar regalar ¿qué número y mejor dicho? y mejor dicho a la creación y mira y mira y mira en el pasado para quitarle la tendencia de estar buscando en el pasado o en el futuro lo tienes que buscar a través de tu experiencia merecimiento cuando este venado cuando este venado empezó a desarrollarse después los egipcios hicieron experimentos pasaron de los rebaños de venado a los rebaños de res la res siguió siendo la moneda de cambio fuerte hasta la época romana de ahí viene la palabra república como todos saben bien que quiere decir el acto colectivo de ganados de la colectividad que era el valor de la colectividad los cristianos tomaron ese simbolismo y se ve muy claro los judíos también hicieron de hecho lo hicieron antes que los cristianos todo pueblo ha tenido una imagen mesiánica una imagen crítica pues bien nada más idóneo que tomar ese animal que es tan positivo porque nos ofrenda incluso su propia carne para que nosotros vivamos y que al mismo tiempo es un animal grande con una cierta característica que nos representan al sol es diurno etc para representar a aquella persona de la colectividad que se sacrifica a sí mismo por los demás esta es la base de la doctrina mesiánica recenla no quiere decir cosa res pública quitaron a eso res pública la cosa pública la posición la propiedad lo que venían ahora bien en el en el antiguo entre los semitas ellos no criaban vacas sino más bien obedientes carneros y este pues el carnero líder de la manada se hizo emblema de Cristo porque ese líder era el que uno sacrificaba en el templo cuando nací un primogénito por contraversación yo voy a traer a una persona a este mundo que va a depredar en compensación voy a darle entonces a la colectividad ese animal y por eso el escritor de la vocale traduce Cristo traduce Mesías no como unido sino como el cordero de Dios específicamente hay una disyuntiva hay una divergencia que se ve desde más o menos 4 o 5 mil años antes de Cristo en Asia en Eurasia y en el nuevo mundo en Eurasia el concepto mesiánico cada vez se fue reduciendo más y terminó siendo una sola persona y esta persona ya entre los cristianos de hecho se redujo todavía más y es exclusiva es decir él directamente viene de arriba ni siquiera viene de abajo no tuvo ni padre o su padre fue un ser celestial no tiene ninguna contaminación por lo tanto es un Dios ese es un camino de la idea mesiánica en Anáhuac y en Tabatesuyo el camino fue el contrario es decir la idea de que todos tenemos un potencial de desarrollo que eso quiere decir Cristo finalmente se tradujo en el concepto de los macehuales o los merecidos la idea de la vida de la sociedad es que uno llegara a ser un macehual obviamente para ser un merecido no basta con hacerlo también hay que hacer cosas para ser un merecido hay que hacer cosas llegar a ser un macehual significaba funcionar correctamente la sociedad y ser un baluarte de aquella sociedad lo dicen lo dicen los gobernatorios una y otra vez que cosa es un torteca uno que es un bastón que es una ceiba que es un sabino que le da sombra a los demás un baluarte social un baluarte de la identidad del grupo porque en aquella época la identidad no era exactamente individual el individuo se concebía como una interacción social que es lo que realmente es el individuo sin sociedad no existe así como la sociedad no existe sin individuos es obvio que el individuo no existe sin sociedad nosotros en la modernidad hemos llegado a un punto que creemos que el individuo puede seguir existiendo sin la sociedad que pasa cuando un individuo se vuelve antisocial y antisocial no es solo que le hace daño a la sociedad sino que no se responsabiliza por ello que pasa empieza en la genax empieza a volver a ser loco puede que la locura esté de moda pero es locura empieza a hacerle daño y ya no solo a la sociedad no hace mismo porque empieza a desrelar su sentido de individualidad se siente cada vez más carente y por lo general trata de suplir esa carencia como bueno con modas o con formas extrañas de hablar o al plano haciendo daño daño concreto a los demás eso se llama enajenación fíjense hasta que punto es importante recuperar esta visión todo el decayo del individuo con interacción social no existe fuera de la interacción les pongo un ejemplo y nosotros podemos abstraernos cada uno de nosotros como individuos si nos diera la gana pero no somos eso en la realidad en la realidad cotidiana yo no soy de extracción soy uno que está atento de lo que dice el fregoneo ya sea para ir a comprar o para rechazar soy uno que está atento del teléfono soy uno que no puede dejar un día sin ver televisión o por lo menos internet soy uno que incluso medio dormido sigue pensando y pensando porque con una lengua social con una lengua que es creación colectiva porque aquí nadie piensa con su propia lengua soy uno que sigue reuniando conceptos colectivos para definirse a sí mismo seguimos siendo una interacción social lo mejor es darnos cuenta de eso este más igualista en sentido teológico se llama el que sacó la función teológica de que sacó es sacrificarse dar su vida por los demás por eso cuando se hagan a copil si fue el último votar de que sacó se iba a la costa de Turf dice Durán que él le dejó a la gente de Cholula le dejó una piedra preciosa una chachubuita y esas chachubuitas las guardaron con una bolsa de ocelote que se conservó ahí en Cholula hasta que la destruyó Alvarado ¿qué significa eso? ¿qué es la chachubuita? de agua de vida de pez lo valioso ¿en esa época era el dinero? ¿ah, dinero? ¿bíjale? ¿tú sabes el dinero? ¿la moneda fuerte? ¿teníamos a la moneda acá? ¿no se refería aquí a esta parte estaba simplemente hablando de una transferencia incluso monetaria no por casualidad el emblema de los sacerdotes de la serpiente pulvada ¿cuál es? el monedero el monedero de los sacerdotes la serpiente pulvada tiene como emblema un caracol pero sus sacerdotes tenían como emblema un monedero o una cosa de ellos que representa el dominio dominio y a su vez la serpiente pulvada era el patrón ¿de qué casta social? ¿de qué grupos sociales? ¿de quién? ¿de los ricos de los gobernantes? no de los ricos de los gobernantes los grupos de los gobernantes si fuera ricos o pobres pero era una casta social coxtecas de los costecas los sacerdotes de la serpiente pulvada eran los sacerdotes de los costecas eran su patrón es decir esta relación omencial detrás de la serpiente pulvada que se hiciste una y otra vez con diferentes símbolos aquí alude alude el concepto de maceboalismo no se trata yo soy maceboal porque ya nací no es una visión occidental cristiana en la cual desde que el niño nace incluso antes de nacer ya se quiere decir que es una persona no, no, no la sociedad mesoamericana había que ganarse la cosa el niño era un animalito hasta los cuatro años que empezaba a hablar más o menos y repudía por su nombre no hay que mitificar vosotros ¿por qué mitificar? entonces les decía que el equivalente teológico el nombre teológico es que se cuadra y el nombre filosófico es muy oboyano rafael con muy oboyano y mira ya que tú llegaste tradúcelo rafael el yo boya este verbo se crea no, sin el ser y yo boya nomás inventar crear a través de la visualización o de la proyección mental es decir no se trata tampoco de hacer cosas con la materia hacer cosas físicas se llama shiwa ¿ok? y construir se llama la shiwa se usa ese verbo el verbo yocoya se usa únicamente para actividades de tipo de posiciones actividades espirituales y le da el nombre al ser supremo que es una digamos la forma ideal del ser humano en aquella época en aquella religión en aquel lugar en Anáhuac no había Dios fuera del potencial de conciencia y eso no es que lo digamos aquí es que lo dicen los cronistas con toda la idea es una de las características de la composición mesoamericana no hay Dios fuera del potencial de conciencia ¿por qué debería haberlo? ¿nos basta con el potencial de conciencia? digo que la art y por encima de aquí no significa que hay una diferencia absoluta ¿podrías insistir crecer? ¿alguna cuestión? hay un principio griego que se llama kenosis kenosis es el paseamiento ¿el qué? el paseamiento ¿vaciamiento? que es una condición que te aplican a Cristo justamente de lo divino a lo humano y acepta esa condición humana ¿la parte humana o incluso limitada? ¿qué es lo que se exalta? es un principio lo dice el evangelista dice es plenamente lo dice también es plenamente divino pero también plenamente humano de eso se han olvidado los cristianos porque como dice que Jesús vino del cielo y que tenía prerrogativas que no tiene el resto de la humanidad está negando que es plenamente humano plenamente humano significa que esa condición humana en el caso de América en general es notable como esta condición mesiánica que necesita la sociedad para idealizar sus propuestas para poner un modelo de vida no se redujo a una persona hubiera sido fácil agarrar a a Nahual sin a Wem sin a cualquier de tus seres amiscuados y convertirlo en Dios y hacer que la historia mirara en torno a él pero no se dieron eso porque en el momento en que tú conviertes a un Cristo en un Dios lo estás distanciando de la condición humana entonces primero le están negando todo el mérito a esa persona que era tan pecador como cualquiera y que llegó a convertirse en Cristo eso es lo primero y segundo está cortando el puente entre el ser humano común y corriente y su estado de merecimiento en una cultura o una religión que elimina el merecimiento como mérito ¿qué es lo que queda? en lugar del merecimiento que tienen los cristianos gracia dice entre esta condición y esta hay gracia y los musulmanes son todavía más radicales es capricho así al atraso si le da su gana no importa lo que tú hagas o dejes de hacer es decir estamos dando la perversión de cualquier sentido de justicia la justicia dice recibe lo que mereces lo que no mereces no lo recibas si bien un dios en gasura se recuperará la gana del dios pero el dios no lo han merecido es tremendamente inmoral aceptar la doctrina de la gracia es la inmoralidad convertida del religión por eso y para evitar ese pantán de la idea que los americanos dieron no, no, no vamos a olvidarnos de entidades divinas aquí se trata de lo que uno pueda merecer y esto quedó se lo repito quedó simplificado en esa frase de Florenta Hernández que dice a ellos les repugnaba que lo que no fue humano y estuvo reventido de carne obtuviera distinción divina cuestiones pues regresas que al punto que estaban discutiendo no nos sirven las herramientas que no no tienen la referencia pues cuando vienen los 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 curas que los españoles y todos y nos imponen y dicen quitan lo tuyo y nos hacen olvidar todo esto las palabras nos permiten entrar a las ideas pero sin esa base es muy difícil porque una y otra vez nos asaltan los conceptos cotidianos entonces por eso es útil estudiar esta lengua teológica sobre todo porque es un resumen de conceptos de propuestas de desarrollo humano usando la palabra humano con cierta reserva porque realmente lo que busca la propuesta no es la exponenciación de lo humano sino la trascendencia de lo humano lo humano es un molde y todo molde finalmente te va a quedar estrecho y te va a sentir incómodo y si el molde se convierte en el objeto de tu vida va a estar condenado a la frustración eterna ¿sí? también significa un poco cómo históricamente el protestantismo y el cristiano catolicismo en ese sentido por ejemplo si el cristiano catolicismo venía con alguna teoría del perdón de los pecados justamente encaja o encuadra con los conceptos divinos que tenían en el anagua mas sin embargo los protestantes del norte venían con un concepto más intolerante que era la tierra libre de pecados tal vez de alguna manera también por eso se multiplica tanta matanza a todas a todas las comunidades norteñas de América en ese sentido si el factor histórico es impresionante además la historia misma es una parábola es un modelo de los procesos de conciencia yo percibo que el espíritu o la energía se manifiesta con particular nitidez en dos aspectos de nuestro ser la evolución biológica y la historia si los estudiamos los dos comparativos vamos a ver que son muy similares y nos va vamos a encontrar las mismas soluciones y los mismos datos y eso nos va a dar una guía para nuestra vida y no olvidemos el destino manifiesto que traen los protestantes de decir esta tierra es de nosotros porque ya Dios nos la dio entonces pues imagínense a Dios como termateniente entregándola a la tierra pues ahí está la congruencia y no digamos de la anahuaca sino de corteca que es no es la defensa del mexica o tranza sino que había en diferentes partes gente muy sabia que inclusive muchas de la de lo que nos cuentan esta gente muy sabia se convirtió en luz y desapareció de los lugares para retornar en algún momento cuando a ellos lo hubieran determinado pero que en ese en ese en ese espacio pues no era ni mañana ni pasado sino el momento miren aquí y ahora miren todo lo que no estuviera revestido de carne no podría ser Dios y aquí existe una creencia por eso los abuelos nuestros padres se convierten en mensajeros en este de alguna manera también en poseedores de la palabra porque nos van a transmitir su palabra a través de otra forma no verbal pero que la vamos a nosotros a percibir pero no nada más el ser humano sino la naturaleza los animales los animales que nos acompañan las plantas todo se transforma en eso en algo que nos va a en determinado momento nos va a transmitir ese verbo inaudible fíjate que hay una cita de un crónico que no me acuerdo cual es que dice Montezuma le decía a sus sacerdotes ustedes son mis dioses como una manera de dejar claro que Dios es el modelo de conducta no un mío sino el modelo de conducta entonces él públicamente cuando hablaba con sus con los sacerdotes públicamente les decía le daba un título que traducido significa ustedes son mis dioses con la idea mesoamericanas estamos encontrando algo inusitado en el panorama mundial de la vida algo que no tiene comparación en el viejo mundo quizás de alguna manera en el budismo pero no con tanta liquidez y eso es lo que desconcierta a los antropólogos y los antropólogos por lo general prefieren reducir el panorama mesoamericano a algo ya conocido que estudiamos como realmente si enfrentamos las creencias mesoamericanas como lo que son entonces nos están proponiendo un cambio nos están proponiendo un reto no podemos quedarnos pasivos ante esas creencias podemos una de dos aceptar el reto o rechazarlo pero no simplemente quedarnos neutros ante esas creencias porque no se trata de definiciones filosóficas de la realidad sino de propuestas de acción y aquí viene y aquí viene la recapitulación para adquirir la condición de Masehuali que es aquella que nos permite llegar a ser un boyogoyani o uno que se crea a sí mismo permanentemente por lo tanto uno que viola la muerte uno que viola la muerte en el sentido de el mitre es decir la muerte como olvido como disolución uno que viola eso uno que encarna ese concepto que Jesús le llamó hay gente que tiene una fuente que nace de sí mismo ¿sabes? ¿te acuerdas de esa frase? hablando con una señora que le pidió agua y demás ¿no recuerdas esa palabra? el agua el pozo y que le digo yo tengo una fuente que brota de mi vida yo no necesito el agua eso es un boyogoyani uno que brota de sí mismo uno que renace permanentemente que renace a cada momento a cada vibración que llega a sus sentidos ese es el nacimiento abrirse a lo nuevo ¿cuál es entonces la condición? ¿cuál es el requisito para llegar a más ecológico? ¿cómo? el ahorro de vamos a decirlo de manera más más activa más ruta si tú quieres los mexicanos decían eso con un verbo compactas to na tía ¿qué quiere decir? bueno eso se traduce al español la verdad se traduce como sacrificio pero ustedes se dan cuenta que no significa propiamente sacrificio en el sentido moderno entonces la tía es volverse volverse solo volverse en el tiempo eso es el requisito el sacrificio ahorrar energía estamos bien ahorrar energía es cuando yo sacrifico aquello que tengo que sacrificar tenemos que enfrentarnos sacrificar sobre todo ¿qué cosa? ¿qué es lo que más vale la pena sacrificar? creencias las creencias porque es que para empezar ninguna de ellas no sirve pero para nada sobre todo las creencias ontológicas ¿para qué sirve las creencias ontológicas? imagínate una mochila con si quieren abran una libreta y escriban ahí las principales creencias que tengo yo creo que somos inmortales por eso vamos a reencarnar es una creencia de ese tamaño esa creencia te está quitando un montón de gigas de la memoria de la máquina porque si tú eres importante y vas a reencarnar permanentemente eres importante y si eres importante tiene que haber alguien ahí arriba para que reconozcan tu importancia porque si eres importante y no es nadie más no es el realmente importante empieza a acumular otro conjunto de creencias y termina tragándote el paquete completo y aquí hay un chiste grosero que no lo voy a decir pero hay que tener mucho cuidado lo mejor es esa creencia cruesa de ontológicas portadas ese es el sacrificio que va a la fe cuando de pronto cortas una creencia de ese tamaño y te sientas en el aire es cuando descubres que significa ser un sacrificio es cuando descubres que significa aquello que decía Jesús yo no tengo ni una almohada donde le gritar mi cabeza ¿te acuerdan eso? es decir no tengo un apapacho de oro no tengo un comodito me estoy enfrentando a la realidad y eso es lo que se espera de mí cuestiones a ver ¿tú me vas a ver un metáforo? a ver y además tú me decían Juan ¿no? ¿qué? yo no estuve ahí cuando acordaron que debe ser un estúpido para empezar yo me asumieron que inventaría que hago inventario de las creencias que recibieron los niños lo más probable es que sean impadas no malintencionadas sino cosas que se fueron convirtiendo en etapas de un aprendizaje a mí me resulta muy repugnante que una persona baje su confianza en Dios una norma de libertaria también con cola de los las 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 Gracias por ver el video.